He perdido el balance Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Yo me atono y soy feliz Ah, baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a gun Leaves me trapped inside my own Baby, I don't think I can't be wrong Promíteme que no me vas a dejar sin tu amor Lewis! Chau. Yo te lo heces. Chau. 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 Yo tengo y padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años Y con mucho honor No lo dudes, mami Try to keep coming, I just keep coming Trust your best life, I'm drunk I'm all I've done for you Oh baby, yeah I'm all I've done for you I'm all I've done for you Promise me you don't miss me I just feel my love Luisito, órale I'm gonna kill my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me, hold me Touch me, love me Toditos, brincando Arriba, arriba, arriba Uh, uhульт ¿Tú eres mío? Sino en mi dolor Pero realize that it's worth running the race When the fear is not as you Quiero ser tu bien enterido, pero tengo miedo Oh, promíteme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I'm giving you my heart, girl You gotta promise Promise you'll hold me Touch me Love me Quiero ser tu bien enterido, pero tengo miedo Promíteme que no me vas a dejar sin tu amor Gracias por ver el video Gracias.